Dos y quince minutos de la tarde, sean bienvenidos a este contacto en directo. Les saluda Evelyn Guarenas y de inmediato nos trasladamos con nuestra compañera Javier Ni Chirinos, que nos ofrece información. Adelante, Javier Ni, estamos con... Muy buenas tardes, Evelyn. A esta hora te saludamos desde la parroquia Petar en el municipio Sucre del estado bolivariano de Miranda, donde a esta hora hace acto de presencia el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, específicamente en este CDI, Centro de Diagnóstico Integral La Urbina, Centro de Salud, que impacta la vida de más de 39 mil habitantes de estas zonas aledañas a este importante centro de salud de acá de la parroquia Petare. Lo reciben las autoridades que dirigen este centro de salud. También le acompaña la madrina del estado bolivariano de Miranda, Gabriela Jiménez. Vamos a escuchar de inmediato. La vecina de fechas patria, de todo Petare, aquí nos está cayendo una garuita sabrosa. Tenía que venir a Petare y vine a darle el abrazo a este hermoso pueblo. Gabriela, doctora Betty, tenemos el sol y la llovizna. Estamos bendecidos doblemente por el agua bendita y por la luz de Dios. Y con la luz de Dios vamos a entregar hoy al municipio Sucre, al estado Miranda, obras del 1x10 del buen gobierno. Domingo bendito, 7 de julio, vamos a entregar lo que es el CDI más grande que construyó el comandante Hugo Chávez en toda esta zona. Un super CDI reportado por el pueblo al 1x10 del buen gobierno. Y ahora de paquete. Doctora Betty García, Gabriela, por favor, vamos a entrar a este CDI. Doctora Betty, aquí tenemos la emergencia donde tenemos apoyo vital. ¿Lo estudiaste dónde, Betty? En la UVB, en la Universidad Bolivariana de Venezuela. ¿Qué año te graduaste? En el 2011, soy primera corte. Primera corte, doctora Betty, ¿dónde naciste tú? En Caracas. ¿En qué liceo estudiaste? En el Esteban Gil Borges. ¿Dónde queda el Gil Borges? En los dos caminos. En los dos caminos, estamos aquí cerca de la zona, pues. Está haciendo mucho frío ahí, ya me sale frío, Silita. Pero vamos del calor al frío. Adelante. Entramos a este CDI de paquete. Doctora Betty García. Este es apoyo vital. Ella es nuestra coordinadora por la parte médica cubana. La doctora Ilian. ¿De dónde eres tú, Ilian? De Cuba, de las Tunas. ¿De las Tunas? ¿De dónde estudiaste? En la Universidad de las Tunas, de Ciencias Médicas. Bueno, un saludo a toda la familia en las Tunas, en Cuba. Nuestro abrazo fraterno. Aquí está Fidel. Aquí está Chávez. Aquí está el Espíritu Santo que protege a nuestra patria. Muchas gracias. ¿Tú de dónde eres? Soy cubano, de Camagüey. Camagüey, la tierra de los poetas. Ah, muy hermoso, Camagüey. Aquí está entonces lo que es la sala... De emergencia. De emergencia. Apoyo vital. Aquí recibimos a todos los pacientes que vienen grave. Correcto. Bueno, un micrófono para Gabriela, si es posible. O están escasos, están caros los micrófonos. Bueno, seguimos adelante. Venimos precisamente a este CDI. Ah, una foto. Vengan para acá, pues. Betty, sigue explicando. Vente, Ilian. Tú te llamas Andy. Andy. Una foto por aquí, aquí, pero con los aparatos aquí. Vengan para acá. Ilian, ponte aquí, Ilian. De las Tunas, de Camagüey, de Petare. Somos un solo pueblo. Domingo, bendito, 7 de julio. Este CDI fue reportado, Gabriela, precisamente por el 1x10 del buen gobierno. Y hoy estamos entregando 5 CDI totalmente de paquete para el Estado Miranda. Récord, récord. Bueno, Gabriela, vamos explicando. Adelante. Gracias, presidente. Un saludo al pueblo de Venezuela y en especial a toda nuestra comunidad de Petare. Estamos entregando 5 CDI y SRI orientados por el 1x10 del buen gobierno para la atención de la salud de calidad de nuestro pueblo mirandino. Estamos en este momento, presidente, acercándonos a la sala de bajo riesgo obstetricia. Yo quisiera, presidente, que las doctoras que nos acompañan en esta sala, que es fundamental y donde Petare, por supuesto, tiene la atención médica de nuestra mujer en gestación, les expliquen lo que nosotros vamos a hacer en este espacio totalmente recuperado. Doctora. ¿Cómo está, presidente? Muchísimas gracias. Muy bien. Por asistir. ¿Tú dónde estudiaste? En la Universidad Bolivariana de Venezuela y me gradué de médico y en... ¿En qué año? En el 2012. En el hospital Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Cuánto te costó hacer la carrera? Con la ayuda de nuestro presidente me hice médico, no solamente médico, sino especialista. ¿Eso solo en Venezuela? Solamente en Venezuela. Por ahí hay un viejo decrépito. Ah. El capitalismo salvaje. Así es. Un viejo decrépito de 150 años queriendo venir a posicionarse de Venezuela. No volverá. Como lo hizo con Argentina. Para privatizar la educación pública y eliminar... Y que mujeres como tú no puedan estudiar medicina. Así mismo. Yo no solamente... No pueden sacar especialidades. Así mismo. Que solamente puede estudiar la gente que tiene billullos, que puede pagar. Así dice el capitalismo salvaje. De hecho, yo para poderme ser... Yo quise ser odontólogo, no pude, porque me estaban cobrando una gran cantidad de dinero en la Universidad Central de Venezuela. El presidente Hugo Rafael Chávez Fría creó lo que es este... En la parte de la medicina. La medicina, la ciencia de la salud. Sí, exacto. Yo me hice especialista en el hospital Hugo Rafael Chávez Fría. Soy ginecostetra. Gracias a nuestro presidente. Y ahora está acá. Gracias a usted. Sí, ahora estoy acá ayudando a mi compañera. Realmente yo soy... Trabajando y ayudando al pueblo, que es lo más importante. Es así. Realmente yo soy la directora del Hospital Materno-Infantil de Petare. Hay que estar dando clases aquí a los muchachos que se van a formar. En eso estamos. Correcto. Tenemos dos aulas. Dos aulas aquí. O sea, es un CDI universitario. Es así. Correcto. Seguimos entonces, Gabriela. Y hacemos nuestros prugados también. Bueno, seguimos adelante. Presidente, este CDI recuperado y SRI cuenta con los servicios más modernos de atención médica, de hospitalización, y está orientado a la atención de más de 12.500 familias de Petare Norte. Es una oportunidad, presidente, para también mostrarle al pueblo venezolano... Es la zona de hospitalización, ¿correcto? Sí. Es la oportunidad, presidente, de mostrarle al pueblo venezolano el esfuerzo de las bricomiles, el personal médico de salud de la Misión Médica Cubana y el personal médico formado en el Estado de la Ciencia. Integrados, profesionales venezolanos, profesionales cubanos... En la recuperación, mantenimiento y modernización tecnológica. Además, presidente, contamos también con la atención de Bensalud por parte del ministerio... Esto tiene tres pisos, ¿verdad? Tres pisos, presidente. Aquí tienes terapia intensiva. Sí, presidente. Tan importante. Me recuerda la época de la pandemia, Betty. Nosotros fuimos CDI en el tiempo de COVID. Centinela. Centinela. Aquí atendimos más de, ¿qué digo?, 15 mil personas. Es lo que yo le pregunto, doctora Betty, a la gente cuando voy por los pueblos en la perinigración. En el de junio fui a 49 ciudades, 49 pueblos. Y a todos les pregunto, ¿quién estuvo a tu lado cuando llegó la pandemia? Le pregunto, ¿quién estuvo? Los médicos cubanos y los médicos integrales. Por eso, le pregunto a la gente, ¿quién estuvo a tu lado y te trajo los PCR porque las sanciones? Gabriela sabe, nos bloqueaban que llegaran PCR al país, que harían colapsar a Venezuela. Pero nosotros tenemos nuestras cosas y no le faltó un PCR. No, nosotros hacíamos despistaje a nivel del CDI y en todas las poblaciones. Y bueno, casa a casa, comunidad por comunidad, a hacer los despistajes. Solo en Venezuela se hacía casa por casa, Betty. Todavía lo hacemos. Gabriela, por eso, pero lo que les estoy diciendo es que eso solo se ve en Venezuela porque somos socialistas, cristianos, humanistas. Eso no se ve en ningún lugar. Para que venga esta, la vieja, maltrecha ideología del fascismo a decir que en Venezuela hay que privatizar la salud, que hay que destruirla. No, hay que recuperarla, hay que darle amor, como le estamos dando con el 1x10. Y después cuando vino, tú lo sabes muy bien, Gabriela, y Silita también, Silita, aquí a mi lado. Cuando vino la etapa en que aparecieron las vacunas, entonces las únicas vacunas que había hasta ese momento eran las vacunas occidentales. Y Estados Unidos llamó a todas las empresas de vacunas del mundo y les prohibió que le vendieran una vacuna a Venezuela. ¿A petición de quién? ¿Quién le pidió eso? ¿Sí? La oposición, la derecha, esta gente maltrecha. Afortunadamente, nosotros no traímos ni una vacuna occidental, Gabriela. Agarra el micrófono. ¿Tú sabes por qué digo afortunadamente? Nos hicieron, nos hicieron, nos quisieron hacer un mal. Y al final nos hicieron un bien. De una maldad sale una bendición. Porque las vacunas occidentales provocaron miles de embolias, muerte, gente que quedó torcida con HB, gente que quedó con problemas respiratorios. Y nosotros, con nuestros hermanos del mundo, China, Rusia y Cuba, trajimos la vacuna totalmente gratuita para el 100% de los venezolanos. En Venezuela se vacunó el 99.99% de los venezolanos. ¿Recuerda lo de la vacuna? Así es, presidente. Además, usted orientó a la Comisión Presidencial y al Consejo de Ciencia y Tecnología a acompañar con un estudio clínico fase 3 el seguimiento en los procesos de vacunación con la vacuna Sputnik, con la vacuna Adala y igualmente con la vacuna china de Sinovac. Se hicieron todos los trabajos de investigación, presidente. Todavía el mes pasado estábamos publicando referencias sobre la carga de anticuerpos y la efectividad de nuestras vacunas, que fueron de la mejor calidad e inocuidad del mundo. Reportado científicamente. Bueno, que hubiera sido del pueblo de Venezuela, se que hubiera estado gobernando la derecha de los apellidos. Lo que le pasó en Brasil, miles de miles de miles de muertos. Bolsonaro no quería vacunar a la gente, hablaba contra la vacuna, contra las medicinas. Bolsonaro no quería vacunar a la vacuna, instigaba que la gente no se cuidara, no se vacunara. Bolsonaro, de la extrema derecha, que hoy está con Milley allá en Brasil, dos depredadores, dos depredadores. Por eso es que yo dijo, el viejo maltrecho, el viejo decrépito del capitalismo salvaje tipo Milley y Bolsonaro en Venezuela no llegará. No volverán. Y trajimos la vacuna. ¿Y quién la trajo? ¿Nicolás Maduro con toda la gestión? Humildemente. Yo, Nicolás Maduro Moro, como digo, traje las vacunas, los vacuné a todos y Venezuela fue un modelo en el tratamiento de pandemia. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, por aquí tenemos quirófano dos, con el personal, Gabriela, quirófano uno. Así es, presidente. Aquí se está preparando todo el programa de cirugías electivas y de esterilización para atender también a nuestras mujeres y garantizar, por supuesto, la mejor atención médica. Cada espacio de salud recuperado por el 1x10 del buen gobierno, cada CDI, cada SRI que se ha fortalecido y se ha modernizado es un acto de defensa en pro del derecho a la salud de las y los venezolanos. Para recuperar el estado de bienestar, presidente. Usted a diario nos orienta a revisar cómo está la plataforma del 1x10 de buen gobierno y priorizar la salud y la educación, entendiendo que allí está el bienestar del pueblo venezolano. Y repito nuevamente, cada espacio recuperado es un acto de defensa en pro del bienestar, del derecho a la salud de nuestros niños, de nuestras abuelas, de nuestras mujeres. Aquí se le va a dar resolución al 1x10 en cuanto a las cirugías de baja complicidad. Muy importante, vale. Igual que a la parte de las mujeres embarazadas y esterilización, presidente. Aquí hay mucho trabajo que hacer para cirugía. Un plan especial de cirugía, Gabriel, anuncié ayer a los comuneros y comuneras. Tenemos que hacer un super plan especial. Y todo esto gracias a los cambios y transformaciones que empecé a impulsar en el 2022, 2023, cuando fundé el 1x10 del buen gobierno. Que es la forma de gobernar directo con la gente. Directo. Por la aplicación BenApp, BenApp, en la línea 58, hemos resuelto el 90.6% de varios millones de reportes. Este CDI, como el CDI y SRI de la California, Humberto Fernández Morán, como el CDI y SRI La Suiza, en la calle La Suiza, aquí en Petare también, como el CDI y SRI Barrio Bolívar, en la calle principal del Barrio Bolívar, detrás de la Escuela Fe y Alegría. Saludos a los vecinos. Saludos a los vecinos. Como el CDI y SRI Palo Verde, en la comunidad José Félix Rivas y Palo Verde, aquí mismo. Y este CDI del Llanito, los cinco fueron reportados por el 1x10 del buen gobierno. Y empezamos con paciencia, con amor, con calidad a recuperarlos todos. Y puedo decir hoy, domingo 7 de julio, estoy entregando los cinco CDI y los cinco SRI del municipio Sucre de paquete. Totalmente reparados, recuperados, nuevos para ustedes. En Venezuela habrá salud pública, gratuita, de calidad y científica. Los cambios llegaron y vamos por más cambios, vamos por más transformaciones. Y el 1x10 del buen gobierno lo que se va a hacer es aprofundizar. Gabriela, aprofundizar. ¿Qué me dicen? Entendido, presidente. En el caso de Miranda estamos a punto de triplicar la atención médica de salud gracias al 1x10 del buen gobierno. A un esfuerzo de recuperar los ASIC, toda la gestión del casa por casa. De que participen los médicos integrales comunitarios en el proceso de formación y estén prestando también su servicio en cada uno de estos espacios de salud. Este espacio de salud, presidente, también es un espacio totalmente recuperado para que sea un aula de clase de la Universidad de la Ciencia de la Salud, Hugo Chávez. Y además, cada uno de estos médicos son los facilitadores, los docentes que van orientando esa captación de experiencia y de conocimiento que requieren nuestros jóvenes estudiantes. Cada espacio, presidente, que se convierte en un área educativa, en un área de investigación científica, también contribuye a la epidemiología del país, a la atención más cercana de nuestro pueblo, a la definición de nuevas estrategias médicas y clínicas para recuperar el estado de bienestar. Es un ejercicio de soberanía, presidente, pero también es un ejercicio de defensa del derecho a la salud que está consagrado en nuestra Constitución y que usted es, por supuesto, el mayor defensor de esta garantía de bienestar para Venezuela. ¿Seguimos por aquí entonces? ¿Seguimos por aquí, señor? Doctora Vestia García, ¿para dónde me lleva? Lo llevamos por la parte de las especializaciones, es decir, tenemos la sala de esterilización, más adelante tenemos el rayo X que nos lo modernizaron, tenemos la parte de endoscopia, tenemos la atención... Esto está bello aquí, está de paquete, está bello, bello. Tres pisos. Creo que es el CDI más grande que existe, ¿verdad? El CDI más grande, presidente. En el último piso tenemos comedor, habitabilidad... Así que es un hospital. Es una pequeña clínica con todos los servicios, gastroenterología, ecosonografía y ultrasonido Doppler, tenemos laboratorio clínico, área de esterilización, tenemos quirófano, área de hospitalización, tenemos cuidados intermedios, presidente. Este fue un CDI centinela, como bien comentaba la doctora García, y todo este trabajo, presidente, inclusive de modernización tecnológica, se hizo gracias a las alianzas que tenemos con la República Popular China. Mire, tiene doble puerta para allá, gastroenterología, rayos X, A, una acumulación de buenos servicios, y hay que darle las gracias a ustedes, a los vecinos, a las vecinas de toda esta zona de petares. Gracias, doctora García. Poder popular, sistema de salud, el milagro está en marcha. Tiempos milagrosos y benditos han llegado para Venezuela, y lo que viene es la prosperidad. Así lo decreto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, doctora García. Amén. Rayos X, adelante, mujeres y niños. Mujeres y niños, adelante, Calora. Un equipo totalmente nuevo, modernizado, digitalizado, donde le vamos a prestar atención a nuestra comunidad. Mirles, ¿de dónde eres tú? De la misma provincia de Holguín, licenciada en imaginología. ¿Esa era la provincia de Oriente? En Oriente. Ahí nació nada más y nada menos, en Virán, que Fidel Castro Ruz y Raúl Castro Ruz. Allá está su casa. Así mejor. De la misma provincia soy. Trabajo en el hospital clínico quirúrgico. Lucía Íñiguez Landín. Correcto. Bueno, aquí tenemos rayos X para la población. Correcto. Gabriela, ¿para dónde seguimos? Presidente, seguimos aquí. Esto es grande, Silita. Esto es grandísimo. Grande, doctora Mirles, gracias. Saludo a la gente de Holguín. Aquí seguimos entonces haciendo el recorrido, presidente, por este espacio. Yo quisiera que usted se acercara. Grande, grandísimo este CDI. Hermoso, hermosísimo. La gente de gastroenterología. Ah, bueno, mi saludo. Continuamos por aquí. Que venga todo el personal médico para tomarnos una foto en la puerta, todos. Todo el personal de salud. Quiero tomarme una foto porque siempre la dejo en recuerdo de esta perenigración. Punto por punto, pueblo por pueblo, camino por camino. Presidente, aquí tenemos el área de consulta con ecosonografía y ecodopler, presidente, de última generación. Todo el equipamiento que usted orientó con la República Popular China. ¿De dónde? Repetare. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Bien, bien. Yo soy la doctora Virginia Hernández. Bueno, vamos a hacer aquí una consulta. Una consulta, excelente. Aquí es la consulta. Esta consulta es una consulta mixta. Contamos con servicios de pediatría y ginecostetricia. Los días lunes, martes y miércoles pensamos iniciar con las consultas de pediatría y los días restantes con ginecostetricia. Correcto, o sea que aquí atienden a los chamitos, a las chamitas y a su mamá, a las barrigonas. A las mujeres embarazadas, a las mujeres embarazadas. Barrigoncitas, barrigonas y barrigonzotas. Cuando ya llegan al punto máximo. Con mucho amor siempre. Mira, el amor es la fuerza más grande que tiene el ser humano. Bueno, inclusive dice que el lenguaje de Dios es uno solo. Dios habla a través del amor. Solamente. Y el amor lo puede todo. Siempre más de la mitad de lo que espera y puede recibir alguien que viene a consultarse. Es una sonrisa, amor y comprensión. Lo demás, la parte científica, llega solita, pero a través del trato amoroso. Trata de atender siempre a los pacientes de la mejor manera, de que ellos se vayan de aquí contentos y satisfechos de la atención que puedan tener acá en el centro. Correcto, el amor lo puede todo. Bueno, la felicito. Que Dios me la bendiga. Vengan para acá a la puerta, porque en la puerta nos vamos a tomar una foto. Para el recuerdo. Entonces continuamos, Silita. Con el amor todo se puede, Silita. Agárrate aquí del brazo. Con el amor todo se puede. Din, don, din, don. Son las cosas del amor. Aquí estamos, pues. Yo quiero tomarme una foto con todas ustedes. ¿Verdad? Aquí está todo mi equipo. No lo hacemos, vengan para acá. Se armó el bochinche, pues. Pero quiero dejar oficialmente entregado de paquete este CDI aquí en Petare. El CDI de la Urbina, de tres pisos, hermoso, cuidadoso y majestuoso. Y además el mismo día hoy, domingo 7 de julio, estamos entregando de paquete. El CDI, ese rey, la California Sur, Humberto Fernández Morán, en la California Sur, para mis vecinos de la California Sur. Ya voy para allá, me esperan allá. Igual el CDI, ese rey, la Suiza, en la calle de la Suiza, parroquia Petare, mis vecinos de la Suiza. El CDI, ese rey, barrio Bolívar, en la calle principal del barrio Bolívar, detrás de la Escuela Fe y Alegría. Ahí me la pasaba yo en las reuniones del movimiento bolivariano en el año 95. Y el CDI, ese rey, palo verde, en la comunidad José Félix Rivas y palo verde, aquí mismo en Petare, cinco CDI, cinco SRI de paquete. La salud es un derecho público y nadie lo va a privatizar. De aquí nos vamos a la sorpresa con el pueblo. Pero antes vamos a tomarnos esta foto y a decir que viva el amor y que viva la vida también. Gracias, muchas gracias. ¡Viva! Como el verano de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, lo que ha sido este recorrido por este CDI, ubicado acá en la parroquia Petare, además informaba a todo el pueblo mirandino que el día de hoy se hace entrega la inauguración de espacios totalmente recuperados de cinco centros de diagnóstico integral para fortalecer el sistema de salud público de esta entidad de nuestro país. También destacaba lo que ha sido la participación del pueblo organizado. Estos centros se logró la recuperación gracias a las bricomiles, pero también a las solicitudes que hizo la población organizada a través de la VEN-APET, del 1x10 para el buen gobierno. Han sido entonces las palabras del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, durante lo que ha sido la entrega de este CDI, ubicado acá en la parroquia Petare, municipio Sucre del estado Miranda. Evelyn, volvemos contigo.